No te confundas, yo no soy tu segunda Conozco la respuesta, las preguntas son las mismas Tu todo que apunta está quebrado Estamos en el barrio esperando a que destiña Esta es la mala junta, presta atención No voy a pedir disculpas, ni evasión No exige respeto, pero me respetan Si juegas callado, la actitud se interpreta Tapillizan, en busca de motivación Ronnie fiesta, en el basurio ni el teca Te hacen mover más, te gusta Cortala en rodajas tu fruta Hasta que te fuera el planeta en grávida completa Ajustar tus tuercas, porque tan mierda no soy Pero estoy demasiado cerca Y no te asusta, aunque ellos tengan miedo Pero así es este juego, que no termina nunca Es así mi amor, lo que es en mi parte de esta tierra Pero 18 del sol, soy el que hace las preguntas Así que bailen por favor Porque soy el mismo hijo de puta No empiezo, continúo Mantengo mi status quo Mejor si no figura, no me entienda Me sirve que no me entiendas Y tener la culpa de mantener esta mierda en mi plano oscuro Los geles no se acercan a esta locura No me va a dejar que mienta Que no nos damos cuenta Me bulan de forma discreta Solo necesito mi droga y su culo Estoy seguro de no pensar en el futuro Todo es tan puro, anótalo en mi cuenta Que no nos damos cuenta Voy a ir en Neptuno Te pateamos el culo sin dar vueltas Es así mi amor, lo que es en mi parte de esta tierra Pero 18 del sol, soy el que hace las preguntas Así que bailen por favor Porque soy el mismo hijo de puta Es así mi amor, lo que es en mi parte de esta tierra Pero 18 del sol, soy el que hace las preguntas Así que baila por favor Porque soy el mismo hijo de puta Ya me conocías Grápido ese squad Y nada, son Happy protection Aunque ya me conocías Grápido ese squad Y nada, son La ciencia de las malas mañas Nena Es así mi amor, los pies en mi parte de esta tierra Pero 18 del sol, soy el que hace las preguntas Así que baila por favor Porque soy el mismo hijo de puta Es así mi amor, los pies en mi parte de esta tierra Pero 18 del sol, soy el que hace las preguntas Así que baila por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.